Y esa es la banda La joya de la tequera Eso es para que lo bailen y lo gocen En las tradicionales muerteadas Y compartas en nuestro bello estado de Oaxaca La joya de la tequera Y qué bonito suena la banda Y échale Y si con eso no te basta Te traigo a la banda La joya de la tequera La joya de la tequera La joya de la tequera Y arremates a la bailada Yejoo Y arremates a la tequera Y arremates a la tequera Ahí está, perfecto, gracias, Valdito. Qué lata doy, ¿verdad? Ya por ahí estamos, muy conocedora de Jaripeo Rachero y amiga Yanely, cómo no, a mi compadre Margarita, mi comadre y a mi hija que ahorita la vamos a homenajear más adelantito. Todo listo, señores, señores, todo preparado, ahí está el primer ejemplar, les decía, el día de hoy, atención a la jugada. Vamos a verle, compadre, listo, ahí está alcanzando la bestia, viendo por dónde va a dar, hoy para dónde salsa, mi hijo, hoy para dónde darle, lo está alcanzando, lo está viendo, lo está mirando, lo está mirando, le da la que lleva al hombre, mirálo, cuálgame Diosito santo, STM, STM, cuálgame Dios, acárrate, mi hijo, acárrate, mi hijo, vaya, 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 ese de trubo, ese de trubo, ahí está el fantasma, 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 vale trubo, Rancho Pele. 400, bueno, los caballos de oro son 400, no, viene la otra de 20, otra de 20. Un hombre que se ha venido ganando el respeto de los ganaderos El cabellosito santo, combinando la vuelta de los tres problemas Sin la vuelta, sin la pelea, sin el agarrón de poder a poder El camarógrafo de los toros, el rancho de Inecisor Ahí estaba mirando, mirando el ejemplar a este muchacho Y a poco a su adicto espina, que es el tronco incoable En la vuelta de la ciudad de Villa Guerrero ¡Vamos a verte, mijo! ¡Téngale cuidado! ¡Cómo se baja! ¡No se le confiemos mucho! ¡No se le confiemos mucho! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! señoras y señores, que lleva años montando, ahora le puede el sombre, ahí está, vamos a ver cómo se... Bueno, listo y preparado mis amigos, se llama cubos de hielo, un toro, un toro que pocas veces se le han quedado, vamos a ver esta noche cómo le va a ser hombre, un viejo lobo de mar, un guinete, ahí lo tenemos, y ahí está, es un cubo, es un dedito, ahí lo da la vuelta, acá en ese muchacho, acá en ese muchacho, se va el letito, se va el letito, se va el letito, se va el letito, que haces, que haces, que haces, que haces el toro, cabrones, ahora viene el feroz, viene Tachuela, mis amigos, un toro, un toro campeón en varias ocasiones, un toro de las cartas marcadas, un toro que fueron de los primeros que estuvieron llegando... ¡Sobos de Hielo! ¡Sobos de Hielo! Juntos de Hielo! ¡Quinte el suelo! ¡Quinte el suelo! ¡Quinte el suelo! Sobre advertencia no hay encargo. El aplauso, mi gente bonita, ¿dónde está el aplauso? El año pasado, precisamente... ¡Mierda que no hay grado! ¡Mierda que no permiten, señoras y señores! ¡Arriba la unión, arriba el palacio, sí señor! ¡Mierda de Dios, chula de gente, saludos, papá! De esas tres que van pasando, ¿cuál te gustaba alrededor? Esa del vestido blanco me parece la mejor. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Profecillo! ...de Villo Guerrero. Que la mula no sea tan vieja, y la vieja no sea tan mula. ¡Mierda la tonta! ¡Torazo, jinetazo! ¡Y hombre a la que lleva el hombre es el gol de Coy! ¡Hombre María Santísima, míralo, míralo! ¡Está calatia dominando la monta, sí señor! ¡Ahí está el hombre! ¡El hombre con las piernas puestas en el costillar! ¡Llama, cuente Coy! ¡Háblele, háblele muchacho! ¡Hay que hablarle, sí señor! ¡Ahí tenemos, ahí tenemos al hombre dominando la monta! ¡Déjale cuidado, compadre! ¡Háblele, háblele, háblele! ¡Hay que hablarle, compadre! ¡Venga el aplauso, señoras y señoras! ¡Así se baja el hombre! ¡Así se baja el hombre! ¡El más duro! ¡Son tus padres los padres más crueles! ¡Arriba las madres solteras, sí señor! ¡Yo también soy linda de la unión! ¡Sólo cuento con una señor! ¡Tengo placa de que ser! ¡Los caballos! ¡Y vamos a meter el becerro para ver quién lo torea! ¡Vamos a ver quién se anima a torear o a montar el becerrito que nos manda! ¡Ranchoté! ¡Mirostoros entendiados! ¡Viene de regalo! ¡Para que se diviertan un ratito! ¡La gente bonita! ¡Miracada de la unión! ¡Y después del Jaripeo nos invitamos al centro! ¡Tenemos baile! ¡Se presenta! ¡Grupo! ¡Grupo! ¡Preparado! ¡Ahí le va! ¡Asegúrense el tópico! ¡La mesa está puesta! ¡Míralo! ¡Listo! ¡Para que lleva lumbre! ¡Muérgame Dios! ¡Es el tenecioso! ¡Es el surdo de Miguel Guerrero! ¡Con un toro de reparo! ¡Un toro que batea! ¡Un toro que sacraba! ¡Un toro que castiga! ¡Un toro que... ¡Córrele, mijo! ¡Córrele, mijo! ¡Woooooo! ¡Gamelo, gamelo, gamelo, gamelo!! Ay, amigos, ahí vamos a tener, ahí los amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!